de la serie Morelos Trabajando. Soy Carlos Félix, gusto que nos acompaña a través de cámaras y micrófonos del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Hoy tendremos una conversación con la Secretaria de Cultura del Gobierno del Estado de Morelos, el Gobierno de la Visión Morelos, Cristina Fessler Bremen. Querida Secretaria, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar aquí en este programa contigo en este nuevo año, empezando ya el 2018. Con una expectativa que ha ido creciendo con logros, con infraestructura, con festivales, con efervescencia, con apertura de espacios y que este 2018 es un año muy intenso también de consolidación, me parece, aunque venimos ya muy, muy asentados de cosas que la gente ya está esperando, ¿no? Sí, es un año de cierre. Sí. De cierre de todo lo que se ha venido trabajando intensamente durante estos años y sí, yo creo que, pues no sé ahora sí que por dónde empezar, pero el espacio de cultura justo, como decíamos hace rato, que es este espacio que aglutina lo que somos, es un espacio, es decir, que es cultura, ¿no? ¿Qué es la Secretaría de Cultura? Pues la Secretaría de Cultura es este espacio que trabaja para turismo, que es un tema de seguridad pública, que es un tema de educación y por supuesto de desarrollo comunitario. Y en ese sentido, este espacio, la cultura es esto que hacemos todos los días y que como hemos dicho estos días o estos años, es este espacio que cotidiano, que al tiempo se convierte misteriosamente en esto que llamamos identidad. Sí. A través de cómo hemos estado trabajando todos estos años, desde que cuando llegamos se hizo la Secretaría de Cultura, porque antes era un instituto. Entonces, este para mí es el primer gesto muy claro que en este gobierno la cultura sí, en efecto, es eso que sabemos todos, el cuarto pilar de desarrollo, que trabaja, como decimos, que sí es un tema de seguridad, que sí es un tema de turismo, que sí es un tema de educación fundamental y de desarrollo comunitario, de cohesión social, es este espacio que nos aglutina. Entonces, hemos tenido son el espacio, digamos, la columna vertebral, que es la formación, la educación, comunidad, y cómo hacer que esto suceda. Pues efectivamente nos dimos cuenta desde que llegamos e hicimos un mapeo rápido, que algo que le faltaba a Morelos y a Cuernavaca, si era sumar infraestructura cultural en un corredor cultural que ya existe desde el principio de los tiempos, porque también en esa parte ha sido un honor y un gusto trabajar en un estado en donde... Con tanta riqueza. Con tanta riqueza, con tanta importancia en la historia, en la construcción de lo que es este país y sin dudarlo un segundo, en la construcción de la cultura de este país. Entonces, sí en Cuernavaca, por ejemplo, hay un corredor cultural que, como digo, existe desde el principio de los tiempos, desde los tlahuicas, desde que se movieron y llegaron acá, y está, sumamos un espacio de infraestructura cultural que sí son muy importantes. El primer gesto fue hacer la rehabilitación del Borda. Emblemático. Precisamente por eso, porque a la hora de estar viendo, dices, ¿cómo es posible que un lugar que es uno de los últimos tres jardines nuevo hispanos, el último en uso que existe en la República Mexicana? Ya no hay más. Ya no hay más. Es el último que existe. Y en el... Luego yo digo en el continente y en el mundo, porque pues en Europa no se andaban haciendo jardines nuevo hispanos. Entonces, este, que es el jardín emblemático de Cuernavaca, del Estado, de la patria, valía la pena voltear a rehabilitarlo, trabajando con el INA, que es este lugar fundamental en una institución normativa que acompaña y que gracias a que está el INA, podemos tener los espacios que tenemos hoy arqueológicos, históricos del siglo XVI. Por cierto, que, este, que trabajal y que vamos a tener durante todos estos próximos años después del sismo en este espacio de patrimonio. Pero en fin. Rescate y reconstrucción. En este rescate y reconstrucción del borde específicamente hicimos desde el 2012-13 un programa, este, un plan maestro ambicioso que viva en cuatro etapas. Hicimos la primera y la segunda que era la rehabilitación de los espacios de exposiciones para dotarlos de este equipamiento que nos permitiera de inmediato tener una conversación con los grandes museos que hay en este país, dígase Bellas Artes, dígase el Munal, dígase otros muchos museos con los cuales el Museo Diego Rivera. Teníamos ganas de, de sí tener una conversación porque las salas de exhibición del Centro Cultural Jardín Borda, el espacio de museo del Jardín Borda, sí, en efecto, es nuestro Bellas Artes. Así es. En efecto, es nuestro lugar emblemático y sí, en efecto, nosotros morelenses, nosotros en la ciudad de Cuernavaca y nosotros como mexicanos y la gente que nos viene a visitar de Puebla, de la Ciudad de México, de Tlaxcala y todos nuestros amigos extranjeros que viven aquí y los que nos visitan muchísimo, tenemos toda, nos merecemos un Jardín Borda como el que estamos logrando tener ahora. Toda esta gente que nos visita en el Jardín Borda, por supuesto, visita los hoteles, los restaurantes, compra artesanía, va a comer aquí, va a cenar por acá, va a bailar a los altos. Por eso decía, la cultura no es cultura nada más, sino desarrollo económico, historia, educación, turismo. Y turismo, muy importante turismo, porque uno luego se le olvida que cuando tú vas a Francia, a Italia, pues vas a ver a la Torre Eiffel o a Lugo, no a un mall, y este estado está en el top ten, está entre los diez estados más visitados, es decir, de turismo cultural. Vamos a ver una pausa, regresamos para platicar más del centro cultural, que ya desde el nombre, ya no era nada más el Jardín Borda, que era como el parquecito con unas salitas, centro cultural, señor centro cultural, Jardín Borda. Con eso y más regresamos, hoy platicando de cultura aquí en Morelos Trabajando. Más información www.más información www.más información www.más información.com Ya regresamos a Morelos Trabajando. Créame que es una delicia platicar con Cristina Fessler, es una persona culta, enterada, empática, amena, yo creo que usted ya lo identifica. En los eventos le rompes la formalidad sin que perdamos la seriedad de los eventos, pero transmites el convencimiento, el amor por lo que haces, toda la trayectoria que tienes y tu presencia en sí es linda. Entonces, si eso lo concatenamos con el trabajar enorme que lo hemos ponderado aquí muchas veces y en privado y en público, pues qué más que tenerte aquí en el programa Morelos Trabajando, deberíamos tener un programa especial, único de cultura, vamos a ver si cerramos el año como tú dijiste, esta administración, pero la pasión y el amor con lo que cuentas, lo que hemos logrado, que no había o lo que había estaba limitado, nos convence de que una política cultural cercana a la gente, efectiva, con recursos públicos bien utilizados, es una realidad y la realidad se llama Morelos, hoy. Exacto, y eso, como decíamos, una política que tenga que ver con entender qué significa la cultura en lo cotidiano y sí, en este gobierno lo hemos tenido, con toda claridad. Y entonces, te decía yo de este circuito cultural en el que insertamos, porque digo, es un circuito que está desde el Palacio de Cortés, el Jardín Borda, el Museo de la Ciudad de Cuernavaca, por supuesto. La Cupa Catedral. Bueno, la Catedral, por supuesto, que inicia el corredor de los conventos, por supuesto, ahora que se sumó el Museo Morelense de Arte Popular, el MAPO, que me da muchísimo gusto que hoy ya la gente en el circuito de arte popular se refiere ya a nosotros como, ¿qué estamos haciendo en el MAPO? ¿Cómo están los encuentros que estamos haciendo, el de serería, que es un encuentro nacional, el encuentro nacional de cartonería, el diplomado que hicimos de arte popular? Porque el Museo Morelense de Arte Popular, que nació en 2013, ya vamos a cumplir cinco años, que se vuelve desde el principio este espacio que aglutina con toda naturalidad los artesanos, a la gente que le gusta conversar sobre el tema, a todo lo que significa la conversación de por qué está en un momento tan frágil el arte popular, por qué los artesanos y la relación con el medio ambiente, los artesanos y la relación con su entorno inmediato, los artesanos y un espacio en donde se le ve, se le dé el respeto, el rigor a la promoción, el que los acompañes a llevarlos a los concursos, en que en un lugar en donde se vea la exposición, que expongas con todo, con toda dignidad su trabajo, entender que los procesos de los artesanos, que hay gente que me dice, no pues, antes no había artesanos en Murelos, no siempre habido, y lo que celebramos en cada premio son los 50 años de Don Eleuterio, los 35 años de Doña Próspera en Cuentepec, o los 45 de Don Trinidad, o etcétera, todos estos que son, hoy tenemos más de 45 premios nacionales entre primeros lugares, segundos lugares, terceros lugares y menciones, ellos llevan 50 años trabajando o más, pero lo que sí hemos hecho muy bien en esta administración es acompañarlos para decirle al mundo lo que ellos están haciendo, entonces por eso antes no teníamos una, no estaban registrados todos estos premios nacionales, pero no es que ellos no existieran, si me entiendes, hemos hoy consolidado este esfuerzo, llevándolos, haciendo, retomando los concursos, retomando el concurso nacional, por supuesto el estatal, y luego particulares, cartonería, serería y otros espacios. El diplomado de arte popular, que ya de por sí es un, es una maravilla, es algo extra, no, 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 es increíble, no existe, no existe, no, pero en el país, eh. Es el primero en el país. Es el primer diplomado en el país, entonces ya de por sí es una idea que todo el mundo aplaudimos y aplaudieron, y se sigue aplaudiendo, desde, por todas partes, entonces de tener el diplomado desde el mapa, lo metimos en un espacio en donde hay 2,500 jóvenes y jóvenes adultos, estudiando música, danza, teatro y artes plásticas, y entonces tener la conciencia de que el artesano, que es también un artista. Lo es. Tiene cosas que decirte y cosas que aprender en este intercambio a cuatro ojos, y estos 50 personas que se metieron, se inscribieron en el diplomado, no lo pudimos hacer más grande porque sí nos interesa la excelencia de cada uno de los artesanos viniendo a darnos su taller durante estos seis meses. Estamos viendo cómo crecerlo para este año, y eso te demuestra entonces que en efecto hay un interés muy puntual, muy claro, muy actual, muy vivo, en esta comunicación entre lo que es el arte en sus infinitas expresiones, el arte de hoy, que no siempre es arte contemporáneo, porque no, porque lo estés haciendo hoy es arte contemporáneo o conceptual, pero el que vayas volteando a ver a tu artículo, bueno, entonces el mapa que está inserto ahí, el, bueno, ahí en el Centro Morelense de las Artes vamos a sumar ahora un edificio que es el edificio Victoria. También emblemático del centro de la ciudad. Importantísimo, además que está ahí en el Calvario, y entonces ya estamos a punto de entrar a rehabilitarlo para que ya pueda entrar el SEMA ahí también, entonces va a tener el espacio que siempre ha tenido que ahorita. Tradicional, el antiguo hospital civil de Cuernavaca también, que sufrió muchos daños ahora con el temblor, está en yato, se aplicaron todos los apines, como sabes, entramos a hacer todos los apuntalamientos con el INAH y todo esto que se hizo, y estamos entrando ya en la parte con el Fondem de la restauración del espacio, pero de todas maneras hay espacios que podemos tener ocupados. Pero te acuerdas que hay una casa que tenemos desde el principio de esta administración, porque siempre se ha necesitado, había otra antes, donde está una parte de música y una parte de danza, y entonces lo que queremos con el edificio Victoria es ya no tener que rentar esta carta, y irnos a el edificio Victoria a tener una galería en la parte de abajo, y que sea un lugar, que esto es lo que, como dice Graco, entre más tengas vivo el centro con estudiantes, es evidente que vas a hacer que viva todos estos espacios con pequeños cafés, boutiques, restaurantes. Un detonante económico. Siempre. La cultura es, sí, es cierto, no solo en el espacio turístico, sino en el espacio de los que ocupamos estos lugares. Se vuelve un espacio en donde hay un tránsito natural entre el SEMA, en el SEMA, en la calle... Morelos. Sí, claro, Hidalgo acá, pero en fin, Morelos, de ahí al edificio Victoria va a haber un tránsito natural que pasa por toda una serie de lugares que van a despertarse aún más de lo que ya en estos años se han despertado. Y después de la pausa, te voy a interrumpir, me hablabas del sismo, y tenemos una información muy importante de un inmueble también en el centro, que por algún lapso estará cerrado, pero después de mensajes... No, bueno, falta hablar del Teo Pansolco, por supuesto, de los chocolates que vamos a inaugurar. Ahorita que regresemos de la pausa. No, mejor no regresemos, no vayamos, ¿necesitamos ir a pausa? Sí, tenemos que hacer una pausa, es muy breve, es muy corta, y volvemos a hablar de cultura con Cristina Fessler en Morelos Trabajando. Ya regresamos a Morelos Trabajando y estamos muy contentos de continuar la charla con Cristina Fessler, Secretaria de Cultura del Gobierno de la Visión Morelos. Hay un inmueble muy querido que también fue intervenido, remodelado, reacondicionado, y que no es que en sí mismo tenga daños, pero sí su entorno, el Teatro Campo. ¿Qué pasa con el campo? Vamos a intervenir y rehabilitar el Teatro Campo, el edificio Campo, para ya hacer un todo, salen las oficinas que tenemos ahorita para convertirlo en un espacio enteramente cultural, que tenga y albergue las oficinas del teatro, un espacio de ensayos, etcétera. Porque estuvo muy lastimado en este sismo y entonces vamos a aprovechar para, en efecto, restaurarlo. Y a partir de febrero tenemos entonces nuestra programación, alguna de estas programaciones entrará a Teopanzolco, que es este magnífico espacio que inauguramos precisamente en agosto del año pasado, del 2017. Hacer un espacio como este, que se merece la gente de Cuernavaca. Nos lo merecíamos. Nos merecemos los de Morelos, los de Cuernavaca y los que nos visitan, y los que vivimos aquí, aunque no sean morelenses y sean de otro espacio, como toda esta comunidad que tenemos de gente de Europa, de Estados Unidos, que hace muchos años vive aquí. Se encuentran con un espacio que, en efecto, podemos tener, pues para recibirnos como nos merecemos. Como se merece, de primer nivel. Y en los chocolates, también en esto de pensar en los entornos, trabajamos desde que llegamos en hacer este trabajo en este terreno baldío que había, en donde, en algún momento dado, habían unos camiones públicos, de servicio público, que eran cafés, por eso se les llamaba chocolates. Pero cuando fui a ver el lugar y me di cuenta que durante 30 años o 35 no había nada en un terreno baldío, pero la gente se sigue refiriendo desde entonces a la glorieta de los chocolates, nos pareció que era impostergable que se llamara el centro, un centro de desarrollo comunitario, los chocolates, y no inventarnos un nombre del que fuese. Y entonces hicimos desde el principio con la comunidad un trabajo de tratar de entender qué se necesita hoy, en este siglo XXI, y que cuando yo digo que sí es una escuela de artes y oficios del siglo XXI, no estamos diciendo, como dice Julio Castro, que es su dirección, un lugar así de pensar, oh, el siglo XXI, futurista, no, llevamos 18 años en el tercer milenio. Así es. 18 años del tercer milenio, hay chavos que hoy están cumpliendo 18 años, que nacieron en el 2000, los 12, 13, 14, 15 chavos que tienen esta edad, y queremos justamente este ranco de 12, 25, sí ocuparnos mucho de ellos porque es uno de los espacios menos atendidos por todas partes. Y será, hay muchísimos proyectos. Y será talleres multimedia, será sede de pixelatl, y es... Además, pero justamente a la hora de pensar en qué significa un espacio de artes y oficios del siglo XXI, sí tiene que ver con digital, por supuesto, pero tiene que ver sobre todo con las conversaciones interdisciplinarias. Entonces, nos pareció que era importante tener radio, tener un espacio de exploración sonora, por supuesto imagen digital, artes plásticas, por supuesto serigrafía, que es algo que es tan antiguo, que hubiera... ¿Por qué? Porque tienes el Centro Morelense de las Artes, tienes la Escuela de Iniciación de la Secretaría de Cultura, tienes 2,500 niños que salen del Centro Morelense de las Artes, tienes la Facultad de Artes de la UAM, tienes la Carolina en donde ya hoy hay gente que está haciendo videoblogs, que está haciendo juegos, que está haciendo una serie de cosas, estás haciendo música digital, está el Festival de Cinema Planeta, que es el festival más importante de México, insertado en los festivales ambientales, que es de Cuernavaca al mundo, tienes el Festival de Pixelatl, que es uno de los espacios más importantes de animación en la República y en sólo tres años en Cuernavaca, lleva nueve años, pero en sólo tres años, increíble. Tienes a gente que está insertada en Tepoztlán con estudios de grabación, animadores, una serie de gente, entonces suena lógico que tengas un espacio que vaya haciendo esta conversación entre los otros espacios. Todos los espacios digitales o lo que hoy tenemos son herramientas que se suman a los plumones, a los pinceles, a los cartones y a otras técnicas y eso es lo que de repente a veces nos confunde, porque estamos tan inmersos en el iPad o el teléfono que de repente piensas que eso es el fin, pero no es más que un medio y si lo vas aprendiendo a manejar podemos llegar a tener pues un espacio como este de los chocolates que no te pierdas. Y para terminar esta conversación, no dejen de visitar todas nuestras páginas, la cartelera que está siempre muy divertida, no se pierdan los miércoles de museos que son el último miércoles de cada mes, no se pierdan el Jazz at Lincoln Center que esta vez va a ser en Teopanzolco, no se pierdan las muchas cosas muy divertidas que van a ver en el Teatro Campo, ni... No se pierdan el rescate de la Escuela de Inición Musical en los Patios de la Estación. Que ya está muy cerca de... Ya estamos. Ya está. Un magnífico trabajo de restauración y igual que en otros espacios que estamos hablando, un magnífico espacio pensado en su entorno y hoy una escuela y la posibilidad de que desde ya estén inscritos 400 niños a la Cerecita, Juan Soriano. Museo Morelense de Arte Contemporáneo, Juan Soriano, el MAC Soriano, que tenemos todo un programa la próxima semana con ustedes para platicarles de eso. Nos lucharemos entonces. Gracias, secretaria. Muchas gracias, muchas gracias a todos. Al contrario. Cristina Fesler-Bremmer, secretaria de Cultura, aquí en Morelos trabajando, los frutos, el cierre, el compromiso, la cartelera, la cercanía, la concatenación de cultura con desarrollo económico, con educación, con turismo y con historia. Morelos trabajando. Soy Carlos Félix, gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Cadámonos en Al addictive. ไมos ha Cord 1991. No es posiblemente. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Estamos en el tiempo. Hasta la próxima sleeve. Hasta la próxima. Hasta la próxima.